Vamos a la provincia porque ustedes ya saben que el objetivo del gobierno provincial es bajar la alta circulación que hay aquí en Mendoza. Bueno, una de esas medidas que van a aplicar es que haya mayor efectivos y mayor puestos de control para justamente lograr esto que se ha impuesto el gobierno provincial. Van a estar abocados 2.100 policías que vamos a cubrir 175 puestos entre fijos y móviles en toda la provincia, haciendo muy fuerte hincapié en todo lo que tiene que ver con el Gran Mendoza. A partir de las cero horas de hoy ya están los controles y se van a ir incrementando durante todo el día para llegar a ese número que decíamos recién. Justamente lo que ha pedido el gobernador y el ministro es que tratemos de evitar mayor circulación de gente que no le corresponde salir por la terminación del documento, tratar de evitar las fiestas o las juntadas de amigos, porque está comprobado que de esta manera vamos a bajar seguramente, no vamos a saturar el sistema sanitario y por supuesto vamos a tratar de provocar menos circulación en la gente. La reserva tiene que estar a nombre y con la terminación del documento que le corresponde ese día, puede ir con otra persona que a lo mejor no corresponda, pero el titular de la reserva tiene que coincidir el número de documento y no se pueden realizar juntadas de amigos ni en casas ni en ningún lugar y tampoco por supuesto menos fiestas. Apelar a la conciencia particular y la conciencia ciudadana para que todos colaboremos y seamos solidarios, porque la verdad que lo más importante es no tener que volver a ninguna restricción como lo que no quiere el gobernador y por supuesto y menos saturar el sistema. En estos controles ustedes van a ver mucha gente caminando, en bicicleta, en moto, también en móviles y vamos a estar atentos a todas las denuncias que le pedimos a la gente que también pueda hacer.